Tu siempre has sido fiel, hoy te adorare, en la prueba yo te adorare, en el dolor yo te adorare, tu siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, en la pluma yo te adoraré, en el dolor yo te adoraré, tu siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré. Por eso hoy te adoraré, en la pluma yo te adoraré, en la pluma yo te adoraré, en el dolor yo te adoraré, en la pluma yo te adoraré, en el dolor yo te adoraré. Siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré Es una vía que haría una alabanza, una alabanza Aunque en arca sea la vaga, en el dolor te adoraré Oye, aunque sea difícil, aunque en el camino sea difícil En el dolor te adoraré, en el dolor te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré En la prueba no te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre ha sido fiel, por eso hoy te adoraré Porque si sea difícil, en el dolor te adoraré En el camino, aunque sea, aunque haya mucha gente en el camino En el dolor te adoraré Suelta una lavanza y la goza va a ser distinta ¡Adiós! 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 ¡Tiro dame la mano! ¡Tiro dame la mano grande! ¡Tú siempre, hazlo fiel! ¡Tú siempre, hazlo fiel! ¡Tú siempre, hazlo fiel! ¡Tú siempre, hazlo fiel! Como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame. Espíritu Santo, satúrame, Espíritu Santo, satúrame. Espíritu Santo, satúrame, Espíritu Santo, satúrame, Espíritu Santo, satúrame. Espíritu Santo, satúrame, 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 Espírit Y como trama del pueblo, quédate. Como trama del pueblo, espíritu santo, de repetición, yo quiero más que no. Y como trama del pueblo, quédate. Como trama del pueblo, espíritu santo, de repetición, yo quiero más que no. Y con lo que llamo en el duelo ¡Fue! Ok, 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 ok Ok, ok, ok Y con lo que llamo en el duelo Yo veo la semilla de yoga y sanadora Y con lo que llamo en el duelo ¡Fue! Por el virus, o sea Ok, ok, ok ¡Fue! Y con lo que llamo en el duelo Y con lo que llamo en el duelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!